¡Buenos días! De bebé, ¿qué desea? ¿Ya sabe lo que quiere tomar? Perdón, me has notado. Disculpe, ¿ya sabe lo que quiere tomar? Sí, sí, mira. Está mirando el menú, pero de primera encalada de la huerta. Encalada de la huerta. Es de la forma ibérica, matelada. Pues ahora le pregunto al jefe de cocina que ya sabe el lenguaje de signos y ya le explica mejor, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!